Vamos a hablar de lo que pasa con el consumo de la carne en nuestro país y también en el mundo. Desde hace algunos años se nos está diciendo, los investigadores, diferentes estudios, diferentes personas, diferentes papers, dicen que consumir carne roja, bueno, puede tener algún tipo de trastorno o complicaciones en la salud. Puede traer diferentes problemas, por ejemplo, cáncer, bueno, diferentes enfermedades. Ahora hay un nuevo estudio, esto es un estudio en los Estados Unidos, que se hizo a los estadounidenses. Atención, y también, bueno, a gente de otros países, que habla sobre esta polémica por la carne roja. Este nuevo estudio dice que no hay que reducir el consumo. Atención con esto, los investigadores concluyeron que el Consejo de Comer Mernos Carne, piedra fundamental de casi todas las pautas editarias, no está respaldado por esta buena evidencia científica. Me puse a mirar números de la Argentina, igual acá nosotros tenemos otro tipo de problema, puede ser también el valor de la carne que ha aumentado notablemente en el último tiempo. Mira, en el 2000, casi el 65% de los argentinos consumía carne de vaca, un 26.6% pollo. Y si nos venimos al 2018, atención, estos números cambian. 51% de los argentinos comen carne y 43% comen pollo. 14.8%, bueno, no comen nada. Así que estos son estos números, este nuevo estudio que se hizo en diferentes países, con tres años de este trabajo de estos investigadores, así que vamos a ver qué sucede. Pero supuestamente ahora la carne no hace el daño que supuestamente nos venían diciendo los investigadores en el último tiempo.